¡Reporte 100! Pero bueno, eso es otro tema porque el tiempo es corto en radio y me gustaría platicar contigo de lo que comentaba acerca de las candidaturas, Ernesto. Y la pregunta, como siempre necesaria al hablar de esta alianza, es, Ernesto, ¿por qué si ustedes, y se lo pregunté también a Toño Aztezarán, reconocieron como partido tras la elección de 2018 que parte del lastre de lo que cargó contra ustedes para los resultados de la elección fue el hecho de la carga del PRIAN? El hecho de decir que PRI, PAN son lo mismo y ahora PRD, pero después de reconocer en 2018, tras la derrota, que ese era uno de los lastres más grandes para su derrota, hoy van juntos. ¿Por qué hoy sí ir juntos, Ernesto? Yo creo, Tirso, en primer lugar que el humor social, el ánimo colectivo que existía en el 2018 entre los que son la gran mayoría de los ciudadanos que no tienen partido político, era un ánimo contra el establishment. Y eso se basó en una retórica, por cierto, bien manejada precisamente para instigar este, hasta cierto punto, mira, no le quisiera llamar odio, pero sí para despertar este humor social contra el sistema como tal. Y cuando digo sistema, son los partidos que únicamente habían ocupado cargos de elección en el país, en este caso el PRI y el PAN exclusivamente, desde el 2000 hasta ahora, 2020, hemos ya experimentado tres transiciones de partidos distintos. En aquella ocasión, la única alternativa nueva que existía a los dos partidos tradicionales, PRI y PAN, insisto, los únicos que habían sido gobierno, era la emergencia de Morena, un partido que empezaba a financiarse con recursos públicos desde el 2015, que se había opuesto a las reformas estructurales denominadas Pacto por México, que tenía el ambiente favorable derivado de los errores que tanto el PRI como el PAN en algunas áreas habían cometido cuando fuimos gobierno, y que bueno, fue bien aprovechado por el hoy presidente, tanto que irradió en términos electorales al resto de las fórmulas. Y hoy tú lo puedes ver con el nivel de diputadas y diputados locales que tenemos, con siete diputados federales que han brillado por su ausencia en el Estado, y que además, Tirso, con dos senadores que también ganaron la senadoría, bueno, ya les queda uno, porque recordar que Lili Pérez se cruzó al PAN. Entonces, volviendo y así siendo muy puntual con esta base, con este antecedente a tu pregunta, por una razón muy básica, Tirso, se tiene que tener un pragmatismo claro. ¿En qué no puede caer esta alianza? En convertirse en una negociación de cúpulas, de cúpulas partidistas. Y es por eso que, derivado de la otra pregunta que estoy seguro que ahorita me habrá de hacer con respecto a las personas que deban de ser candidatas o candidatos, es que estamos proponiendo que no sean los partidos los que terminen por palomear a ninguno de los candidatos, no al menos en lo local, sino que se conforme, y que ya estamos muy avanzados en eso, un ente externo a los partidos, que pueda hacer las veces de una especie de filtro o tamizaje, donde además de cuestiones cualitativas, se les puedan agregar cuestiones cuantitativas, y que en ese sentido cualquier persona que quiera participar con experiencia o no en el servicio público pueda ser sometidos a estos criterios. Ernesto, suena bien eso de hablar de un órgano que regule, o digamos que palomee en todo caso a los candidatos o las candidatas, pero la realidad es que ustedes ya llevan a un candidato en unión. O sea, Ernesto Gándara ya es prácticamente el candidato. Yo sé que ustedes lanzaron una convocatoria, pero ni siquiera hay otro aspirante públicamente que esté buscando registrarse a este cargo de elección popular, lo cual quiere decir que realmente él ya es. Y en el caso de la alcaldía, pues pareciera que también. Entonces, ¿quiénes son este órgano que va a ser el palomeo, que no son ustedes, los de la cúpula de los partidos? ¿Y quiénes también están dispuestos a levantar la mano? Porque pareciera que en el discurso se escucha bien, pero cuéntanos cómo es que verdaderamente se está saliendo en el fondo, entonces. Te platico muy claro, porque veo que también tienes así especial interés en Hermosillo, concretamente en el caso de Antonio Ustiazarán. Ahorita te pregunto también. Yo creo que Antonio es un perfil muy valioso, junto con otros panistas que han manifestado querer participar aquí. Junto además, yo espero con gente que salga también, no necesariamente de los partidos. Estoy seguro que en el PRI habrán de existir otros, lo propio puede hacer el PRD, y así en general. Pero volviendo al caso concreto, debo de comentarte, Tirso, ¿quiénes son estos órganos? Bueno, vamos a tener un capítulo del Sí por México, con el que estamos trabajando. Creemos que esa puede ser la base para empezar a salir, donde cámaras, clubes de beneficiencia, liderazgos sociales estarán participando. Y de ahí yo creo que públicamente, ya que se nos dé la autorización que quede concreto esto, pues es que habrán de conocer ustedes ya los nombres, con nombre y apellido tal cual. Pero, o sea, ¿ustedes harán público este proceso? Sí, por supuesto. ¿Este público de Palomeo, de quiénes se inscriban y quiénes van a respetar ser los candidatos o candidatas? Es la idea, Tirso, al menos en los 10 principales municipios y en los distritos locales. Bueno, dejando a un lado la candidatura al gobierno del estado, porque creo, la verdad, que ahí es muy claro que será Ernesto Gándara y no hay otra persona que se esté perfilando para el cargo. En el caso de la alcaldía de Hermosillo, y me dices, por supuesto, también de las principales alcaldías, pero pues estamos aquí y regularmente el tema de la alcaldía de Hermosillo, pues es una disputa seria, ¿no? Entonces, yo te escuchaba ayer en un programa de radio precisamente decir, no está todo definido para el caso de Antonio Estriz Arán, porque resulta... No es concretamente para Antonio, es concretamente para quien vaya a ir en la candidatura, porque luego no quisiera que se malinterpretara, que fuera exclusivamente con quien al menos ya de manera pública ha aceptado tener la intención, y creo que eso es algo que se tiene que pasar y transitar por varias aduanas. Sí, la de los partidos, pero creo que esa es la de menos. Posteriormente tendrá que ser esta que te digo, de este esquema de selección de los cuantitativos y cualitativos a los que queremos hacer base. Incluso, Tirso, me gustaría que gente externa, aprovecho públicamente, pudiera participar para analizar esto, ojalá tú, Juan Carlos, o gente así de los medios que generan opinión, que tienen responsabilidad, incluso no coinciden ideológicamente con muchas de las alianzas y con la visión que tienen estos partidos políticos, pudieran indiscuirse, porque creo que a fin de cuentas esto embona la democracia. Pero a ver, ¿no es parte de una negociación entonces el hecho de decir, el PRI se queda con la candidatura al gobierno del Estado, y el PAN entonces se queda con la candidatura a la alcaldía de Hermosillo? O sea, ¿eso no es parte de lo que han alcanzado? Quiero ser muy tajante y te agradezco la pregunta, absolutamente no, Tirso. Y es justo en lo que esta alianza no puede caer, y es justo la retórica que tal vez, por no estarlo aclarando de manera puntual, se pudiese estar generando. Por eso te agradezco mucho la pregunta. No, esto no es un espacio de si a ti te tocó esto, a ti te va a tocar lo otro, porque eso es justo en parte lo que en el 2018 hizo que los partidos tengamos, hoy por hoy todos, como se llamen, algo que presumir para mal, que es un desgaste en nuestras imágenes entre esa mayoría que son ciudadanos. Pero por ejemplo, a ver, en el caso de la alianza federal que van a hacer para buscar las candidaturas, ahí sí se hicieron una distribución de las candidaturas al Congreso. Son 300 distritos estrictos en toda la República de elección, de los 500 diputados que conforman la Cámara de Diputados, que es la única elección federal que tendrá lugar ahora en el 2021, 178 hasta ahorita son en los que se generó acuerdos, bajo un criterio de competitividad histórica, es decir, qué partido ha venido teniendo los mejores resultados de las últimas cinco elecciones a la fecha, y en virtud de ello es que se determinó esta participación, pero es estrictamente bajo un esquema de competitividad, y que aplica únicamente para lo federal. Que aplica únicamente para lo federal. Es correcto, Tirso. O sea, me estás diciendo entonces que en el caso de lo local, incluido no solamente las alcaldías, sino pensando también en las diputaciones locales, ese sería el criterio de elección de los perfectos. Es correcto, Tirso. Y a eso me refiero cuando te hablo de esquemas cuantitativos y cualitativos. Ahora te pregunto a ti, ¿estás interesado? ¿Vas a levantar la mano? O si ese órgano de selección considera que tú, Ernesto de Lucas, eres un buen aspirante a la candidatura para la alcaldía de Hermosillo, ¿vas a ir por la alcaldía de Hermosillo? No te quisiera dar la clásica respuesta, Tirso, simple y sencillamente decirte que ahorita no están mis prioridades. Pero no estás descartado. No, por supuesto que no, pero tampoco es una prioridad por la que pienso estar levantando la mano. Pero creo que tiene que ser congruente terminar este proceso hasta el final y ya de ahí en adelante decidir qué pasa. Incluso tal vez hasta las mismas fechas de decisión nos ganen y por ende no se puede hacer juez y parte al mismo tiempo, Tirso. Por eso lo quiero aclarar tal cual. Bien, Ernesto, esto en una parte y para finalizar, y la verdad es que no podría dejarte ir sin hacerte esta pregunta, el día de hoy se va a votar en el Congreso del Estado el presupuesto, el Paquete Económico 2021, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y ya se hicieron algunas modificaciones. Por supuesto, la bancada del PRI, pues, se espera, pues va a votar a favor del presupuesto, tal y como lo mandó la gobernadora Claudia Pavlovich. Van a hacer algunas, desde la bancada del PRI, piensan hacer moverle algo hoy en la discusión del Pleno. Se fue con bastantes reservas por parte de Morena. Morena asegura que, pues, van a rechazarlo y que van a buscar redireccionamiento del presupuesto. ¿Cuál es la postura de la bancada? Porque la verdad ha sido muy complicado conocerla. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen? Sé perfectamente que son el partido oficial al gobierno del Estado, pero aún así supongo que, como diputados, pues, también se vale hacer las observaciones pertinentes al presupuesto. Sí, Tirso, mira, el presupuesto representa, en términos generales, una reducción del 4% con respecto al año pasado para hoy. Yo, en lo personal, creo que los últimos presupuestos, no nomás de esta administración, sino tal vez de los últimos 9, 10 años a la fecha, nacen viciados de origen. El monto total por el que se engloba el presupuesto de egresos, no sé si sea realista o si responda realmente a tener mecanismos para poder amortizar la deuda en general. Hablar de 67 mil millones en términos generales, subjetivos, no es lo que realmente, de manera tangible, entra al Estado o con lo que compete. Se ha tenido una reducción para este año de más de 1.300 millones de participaciones federales, y eso implica, obviamente, el tener que buscar otros esquemas. Estoy convencido que la salida no es el dejar a proveedores sin pagos. Y este alargue, esta pateada de bote que se intenta hacer, lo digo en los mejores términos y de forma coloquial, para estirar la liga, creo que es algo no correcto y es algo que he venido estando platicando con los diputados nuestros. Son cinco pluris. Ahora bien, Tirso, esto que se va a discutir en el Pleno con las debidas reservas en lo particular, debió haber pasado ya por la aprobación de las dos comisiones de Hacienda. Y en las dos comisiones de Hacienda, ya que le sumas a los nuevos aliados de Morena, es decir, a María Dolores del Río en la Comisión de Hacienda 2 y a Fermín Trujillo del Panal en la Comisión de Hacienda 1, fácilmente hubiese pasado, porque de los siete u ocho integrantes, con estos dos perfiles, se tenía seis votos en cada uno, y creo que ahí no se hizo la tarea tampoco. Eso es lo que ha hecho esto que comentabas, de que esté lleno para la discusión de todos los señalamientos ya en lo particular. Seguimos sin saber cuál es la propuesta de Morena, solamente decir que está en contra, pero no han presentado una propuesta concreta de qué es lo que se tiene que modificar, porque yo creo que sí se tiene que modificar algunas cosas. Es correcto, y esto me lo comentaba Jacobo Mendoza el lunes, que ellos esperarán a que pase este proceso para presentar el presupuesto. Yo le cuestionaba precisamente, pues Jacobo, creo que ya sería tiempo de conocer qué es la propuesta, cuál es la propuesta alternativa. Pero la pregunta para ustedes sería, para ustedes los diputados del PRI, los cinco diputados, bueno, diputados y diputadas, ¿estarían dispuestos entonces ustedes a entrarle a la discusión de buscar un mejor mecanismo que no sea el diferimiento de pagos para enfrentar este déficit? No veo otra salida, y creo que esa tiene que ser finalmente la solución. Así de claro, Tirso. Perfecto, pues ya lo dijiste, no queda más a la interpretación. Es correcto, Tirso. Bien. Ernesto Lucas Hopkins, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, te agradezco mucho, como siempre que nos hayas tomado la llamada. A contarle, Tirso, muchas gracias a ti, muy felices fiestas, y que se cuide mucho el auditorio. Felices fiestas, hasta luego. Hasta luego. Reporte 100